En su regreso al trabajo después de unas merecidas vacaciones familiares Mariano y Udica hizo unas declaraciones entre conmovedoras y contundentes, contó que su hija Valentina se va a vivir a España. ¿Por culpa de la inflación? ¿Por culpa de la inflación? Cuando a mí, arrancó, se va el viernes y estoy con muchos trámites. Y yo le agradezco muchísimo a Liliana Parodi, gerente de programación de América, su enorme gesto de acomodarme los huesos con respecto a los días y los horarios. Y se lo agradezco de todo corazón, porque poder volver el lunes me hace estar esta semana viviendo todos los preparativos, mudanzas, cosas, banco, la facultad y todo eso que tiene que hacer para su estudio en España, agregó. Y de paso explicó por qué no se había sumado todavía a involucrados, América, lunes a viernes a las 11, y sí a polémica. Punto. Hasta que explicó los motivos que llevaron a su hija a tomar tan drástica decisión, este 47,6% hace que mi hija Valentina se vaya, y no es joda, no se puede prever nada, nada. ¿Qué crédito va a sacar? ¿Qué proyección va a hacer de su vida con su novio de lo que fuere? O sea, la otra que es cocinera, ¿qué restaurante va a querer poner?